Música Vivimos en una sociedad en la que las mujeres ganan cada vez más espacios en la esfera política, económica, social, laboral Y esto de ser madre a tempranas edades ha dejado de ser un atractivo para muchas A partir de la década de los 70 el número de nacimientos en mujeres mayores a 35 años comenzó a aumentar significativamente Esto quizás gracias a los avances de la ciencia que ha hecho posible que disminuyan los riesgos de quedar embarazadas a esa edad Y también han aumentado o han prolongado la fertilidad de la mujer ¿Cómo ser madre después de los 40 sin envejecer en el intento? Eso es lo que vamos a averiguar hoy acá en Soluciones Bienvenidos como todas las mañanas a este espacio que llega a ustedes gracias al trabajo de un maravilloso equipo técnico y de producción que lo hace posible Hoy pueden participar con nosotros como todos los días a través de la cuenta en Twitter arroba solucionesgb con todos sus comentarios y sugerencias Les presento a la doctora Margarita Botero Ella es médico especialista en medicina anti envejecimiento Que nos acompaña a la mañana de hoy para hablar sobre este tema que le interesa definitivamente a muchísimas mujeres Muy buenos días, bienvenida Natalia, buenos días, queridos televidentes Buenos días, encantada de estar nuevamente en tu programa Y sí, es un tema que está hoy en día muy de boca Y que les va a gustar muchísimo a las televidentes que se encuentran en esa década para ser madre ¿Qué significa, Margarita, para una mujer ser madre? Les voy a dejar una frase de una gran escritora, Katherine Ellison Que dice que el amor por los hijos es una droga que genera adicción Y que cuando se es madre en la década de los 35 y los 40 años Se desarrolla una inteligencia emocional maravillosa Por eso ella llamó a su libro Inteligencia Maternal Entonces todas aquellas televidentes que nos estén viendo Que estén en la década de los 30 y los 40 Y por qué no hasta los 42 años Y quieren ser mamás No pierden la esperanza Que nunca es tarde Y no solamente cuando somos mamás a esa edad Porque soy mamá a esa edad Me doy cuenta que sí desarrollaba una inteligencia emocional bastante grande Somos capaces de trabajar mucho, mucho, mucho más que los hombres Y generar ningún inconveniente ¿Por qué? Porque las mujeres estamos sometidas a un estrés ¿A qué estrés? Que ya hemos sido profesionales Somos exitosas Somos esposas Somos mamás de casa Y encima somos mamás tardías o añosas Como decimos los médicos Entonces tenemos la capacidad de trabajar frente al estrés Somos multitareas Así es Aquí entra en juego un factor bien importante Que es la fertilidad ¿Cuál es la etapa más fértil de la mujer? Esa es una muy buena pregunta, Nathalie La fertilidad El pico más importante de la fertilidad en la mujer Está entre los 20 y los 27 años Pero hay que explicarle por qué al televidente Las mujeres nacemos ya con la cuenta regresiva Es decir, desde que ese óvulo se fue junto con el espermatozoide Ya la cuenta regresiva comenzó Tenemos un número específico de óvulos con los que venimos Son 400 mil Y más o menos a los 20 años ya contamos con 20 mil A los 45 años tenemos mil Entonces en ese cuenta como va disminuyendo la cantidad de óvulos por año De una manera muy significativa Y no solamente eso Se le suma el envejecimiento biológico de esa célula Que trae otras complicaciones de enfermedades que pueden ser genéticas Para el futuro embrionario y futuro bebé ¿Qué es la infertilidad? Exactamente La infertilidad se define de la siguiente manera Aquellas mujeres que después de un año De intentar de manera natural quedar embarazado No lograrlo O aquellas mujeres que están después de los 35 años Que intentan de manera natural por 6 meses y no lo logran O en tercer caso Aquellas mujeres que logran quedar embarazadas Pero que no pueden sostener el embrión ¿Qué pasa? ¿Te le evidencias que no es tan sencillo quedar embarazada? Definitivamente no es tan sencillo Miren Primero el ovario tiene que liberar un óvulo Ese óvulito tiene que empezar un camino tortuoso y complicado De llegar hasta la trompa de falopio Después en la trompa de falopio Por ese camino tiene que encontrarse con su amigo el espermatozoide Para que sea fecundado Y ese espermatozoide tiene que ser vigoroso Tiene que tener buenas condiciones para que haya una fecundación Y no ha terminado el cuento Tienen que lograr avanzar hasta el fondo del útero Para lograr la implantación Entonces cuando se presenta algún problema De esas cuatro etapas Tenemos problemas de fertilidad Que cada uno de los médicos especialistas en fertilidad Deben manejarlo Y no solamente las mujeres Un tercio de la población en este momento masculina También después de los 40 años Presenta problemas de fertilidad Y a veces el varón se estudia Después de descartar 50 mil problemas en las mujeres Por eso ahorita en la actualidad Una pareja después de los 35 años Donde la mujer es mayor Se evalúan en conjunto el hombre y la mujer ¿Y qué facilita ese proceso de quedar embarazada? ¿Por qué hay a quienes les hace más fácil que a otras personas? Porque realmente Primero, la edad O sea, vamos a hablar de qué factores Dificultan la fertilidad en general La edad ya la estamos comentando Ya hablamos que el pico es entre los 20 y 27 años Y cada vez que nos alejamos Pues la tasa de natalidad También va a ser más complicada No solamente la de embarazarse La de natalidad Porque también hay posibilidades de perder los bebés En ese intento de estar embarazadas Y lo otro ¿Qué otros factores son importantes? La mala alimentación El estrés Las pocas horas de sueño La exposición a tóxicos Entre ellos alcohol y tabaco Y la hiperproducción de radicales libres Que son sustancias que nuestro cuerpo produce De manera natural Por el solo hecho de respirar Entonces la poca capacidad que tenemos De adaptarnos a ese estrés oxidativo Lleva en conjunto A que haya dificultades en conseguir un embarazo ¿Qué hay por ejemplo de las mujeres Que padecen de ovarios poliquísticos? Esa es una patología ya ya Desde el punto de vista médico Desde el punto de vista endocrino No solamente el síndrome de ovario poliquístico Obviamente la menopausia Lo que llamamos una deficiencia A nivel ovárico primaria ¿Cierto? Donde la mujer por muchas razones Estudia y no gula O problemas ya tabicos a nivel del útero Que no permiten luego la implantación O que el embrión se implanta En lugares no adecuados Hay miles de patologías para estudiar Pero también hay miles de técnicas En este momento De tecnología de punta Y de medicamentos Que permiten que la mujer Ya añosa Pueda quedar embarazada Pero lo importante es ¿En qué condiciones voy a quedar embarazada? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi salud? ¿Cómo están mis células? ¿Mi sistema hormonal? Para yo poder llevar un embarazo A una edad donde fisiológicamente Ya mi cuerpo iba más bien en involución Hacia una menopausia Entonces no es fácil decirle a la hipófisis Por favor sigue mandando un mensaje Para que ese ovario produzca óvulos Durante cada mes Y se produzcan ovulaciones naturales Por eso cada vez los medicamentos Llevan a tratar de que una mujer Haga inducciones de ovulación Donde se dan medicamentos Para que ella produzca muchos óvulos Luego esos óvulos son extraídos Y en un laboratorio Junto con el espermatozoide Se forma el embrioncito Y luego detrás de 5 días Vuelve a ser implantado Eso se llama la reproducción De técnicas asistidas ¿Verdad? Pero no es tan sencillo ¿En qué condiciones está ese óvulo? Así es Hay que hablar también De qué fue lo que pasó Porque a partir de esos años 70 Los nacidos de mujeres mayores De 35 años Pues comenzaron a incrementar ¿Por qué esto no sucedía antes? De eso vamos a hablar al regreso De esta pausa amigos Quédense con nosotros Gracias Gracias ¡Gracias! Gracias